¡Vamos! 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 Y me voy de eso, y te voy a hacer Mami, no te llevas, mami, no te llevas Mami, no te llevas, mami, no te llevas Yo sé que no te vas a hacer Mami, no te llevas Palante y patrón, lejos Las penas de la mentirosa Yo sé que me corrusa No te llevas, no te llevas No te llevas, no te llevas No te llevas, mami, no te llevas Tra, 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 que ese queso te va a usar Tra, 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 mami, no te llevas Mami, no te llevas Palante y patrón, lejos La gente, 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 la